A su presidente y a sus gobernantes Escucha a nuestros cantares Venimos a saludarte, amigos y familiares Ha llegado un nuevo día de alegría y felicidad Damos gracias al Eterno porque un año más te da El día que Dios te dio, úsalo en su labor Y que te dé muchos años